Para contar una información acerca de un grupo que vendía licencias de conducir truchas, aproximadamente a 10.000 pesos vendían estas licencias que lógicamente no tenían ningún tipo de validez. Desarticularon la banda de licencias de conducir truchas en Neuquén. A raíz de una denuncia anónima se logró desarticular la maniobra de dos delincuentes que vendían carnets apócrifos. Se estima que los confeccionaban desde hace más de un año, tras el robo de una máquina en una delegación municipal. A partir de ese momento pudimos establecer la participación de por lo menos dos personas relacionadas en lo que sería la impresión de carnets de conducir apócrifos. Estamos hablando de que serían carnets de conducir que son impresos a raíz del requerimiento de distintas personas que acuden a esta gente, donde entregan sus fotos, sus datos personales y demás, pero están fuera del sistema legal. Es decir, están impresos bajo un soporte que también aparentemente sería legal, pero están fuera del sistema. Eso motivó la realización de tres diligencias de allanamiento en lo que es acá el área de Neuquén. Estamos hablando en barrio Aguilas Malvinas, barrio Cordón Colón y en lo que es Parque Industrial. Al momento de hacer la diligencia de allanamiento, en relación a nuestra causa, pudimos secuestrar evidencia sobrada, que hace a elementos de tecnología, computadoras, telefonía celular, muchos manuscritos, documentación también relacionada al hecho. No así pudimos dar con la máquina en cuestión, la impresora, la supuesta impresora, pero sí tenemos evidencia que haría atribuirle esta participación a esta gente. En menos de diez días lograron identificar a los dos falsificadores de licencias de conducir, allanar sus domicilios y detenerlos. Además se logró secuestrar una importante suma de dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como en dólares, y más de 50 plantas de marihuana, así como desmantelar el vivero donde se encontraban. También nos llamó la atención y fue el hallazgo en las diligencias de la constatación de una especie de invernadero en uno de los domicilios del Parque Industrial, de avanzada, donde tenía una tecnología de avanzada en cuanto a cómo estaban forradas las paredes con aluminio, las luces que tenían ultravioleta, termómetros, temporizadores, inclusive una cámara digital que tenían conectada, que supuestamente era monitoreada por algún otro domicilio cercano también del lugar, y el hallazgo de aproximadamente 50 plantas. Todo eso también tuvo un paralelismo en cuanto a la investigación, porque se dio intervención a la gente de narcóticos, de policía de Neuquén, y ellos a partir de ahí toparon la intervención juntamente con el juzgado federal número 2 de Neuquén. ¿Qué más secuestraron? ¿Qué cantidad de carnet, dinero en efectivo? En cuanto a soporte en este caso de carnet, no, no pudimos encontrar el hallazgo de dinero en efectivo, sí. Se secuestró una suma aproximada a los 100.000 pesos de dinero en efectivo, así una sumatoria a los tres de allanamiento, ¿no? Y una totalidad de 5.700 dólares aproximadamente.